Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ya, Carla. Gracias por decir. No, este, primeramente, primeramente yo, este, muchas gracias por la invitación para hacia... Somos cuatro, nomás, eh, los demás. Y pues yo lo que te quiero decir, pues que todavía no soy papá y pues de repente, más algún día, vas a estar ahí también. Y lo que te digo, es que le dices ganas y pues que le dejas bastante amor a tu nena que tenés, a tu nena que tenés, a la que viene en camino, hembra o marón, que le des el mismo amor y cariño y pues a guardar piso también porque ya no sigas chupando, ¿verdad? Porque es un insolado. ¡Ojalá! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso es la palabra de tu amigo! ¡Eso es verdad! ¡Cacheteado! ¡Cacheteado! ¡El consejo es regaño! Bueno, Nico. ¿Cómo lo tomás? ¿Como consejo o como regaño? ¿Cómo consejo? ¡Como puteada! ¡Ah, palo! Más tarde, la máquina. No, la verdad, Nico, que sí, la verdad es que ya con hijos es de armas tomar, ¿verdad? Porque ahí sí, si no mama, la lechita, se puede comprar lechita, ¿verdad? Ahí sí de que, entonces... Y disfruten sus hijos porque solo una vez hay niñez. Sí, porque mire suegra, le están diciendo ya, mire. Mis nenes, tan chiquitos. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Mis nenes, ahora tan chiquitos que voy. ¡Ay, la pova lo quieren quitar ya! Es un nene extravieso, usted. ¡Ay, sí, qué travesura! ¡Ah, pa' no! ¡Ay, no, mi muchachito! Yo tan inocente que lo hago. Sí, sigamos, vamos, sigamos. Bueno, así de que Nico y Joseph disfruten sus hijos porque la verdad, pónganle, nosotros los que trabajamos, nos cuesta, casi no disfrutamos las niñez de nuestros hijos, son pocos los momentos que estamos con ellos, la verdad, a veces no nos damos cuenta cuando crecen, ¿verdad? Porque medio tiempo trabajando y medio tiempo con ellos es difícil. Ahí sí que luchosos las mamás que no se pueden disfrutar el tiempo completo, ¿verdad? Sí, a irte a luchar. Yo salí en la hora del pacto. En primer lugar, encomendarte a Dios, que es lo más importante. Diosito hace milagros y no te va a desamparar, ¿ya? Desde el primer momento hasta el último, el Diosito va a estar con ustedes, ahí con ustedes, ¿verdad? Con el que ve y te va a salir adelante porque como lo dijo Noé, ¿verdad? No es asustarte, pero un paso, como decía mi abuelita también, vea un paso en el cementerio y otro acaba porque los pactos se complican de un decir Jesús a otro, ¿verdad? Pero en primer lugar, que Dios quiera, Dios todo que salga a mí, ¿verdad? Y siempre adelanto. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy buenas tardes a todos que están aquí presentes, ¿verdad? Este es mi consejo del día, muchas gracias. Este, metió bien el gol. Bueno, bueno, que Diosito nos bendiga siempre, va, y que le vaya bien en la vida. Gracias. ¡Dale el micrófono al Neko! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Bien, ahora quiero unas participantes acá, y ella va a ser una. Vení para acá. De la China, mire. Tiene ganas ella. China. Y Mercy. Vaya, pues. Vamos a ver. ¿Quiénes son las dramáticas aquí? Vamos a empezar a conocer las que tan, tan dramáticas son. Y las quiero allá. ¿Y también? Ay, no, pues entonces, tapate luego. Vamos a ver, este, por allá Daniela tiene una vejera. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ahí, yo creo que también. Merci. Aquí hay otra, mira. Por favor, vení. Allá, miren, ¿dónde empieza la... la galera? Mi galero, sí. Allá en la colonia. No, no, para mí. Ah, eso no, sí. Yo eso se llama galero. ¿Anda, ya? Ya. ¿Y mi vecina? ¿La caucina? Sí, por favor. Ah, las quiero. Bueno, ustedes van a dramatizar como cuando ya le empiezan los dolores. Y ya quieren la ambulancia, ya van para el hospital, ya quieren al médico. No es por favor, me piensas, o sea, sí. Bueno, vamos a ver quién es la que hace más drama, está más dramática. No, 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 no. Yo. ¿Llorá, China? Qué machiquita. Yo no lloré. Yo no le he crecido mucho. La verdad que no. Va a ser así de tío. Bueno, ¿quién va a empezar? Ella. Ella, que empiece. No, pero usted, ¿qué mamá? Usted. Ah, ya que es mamá. Sócala, ve. Eso es cuando nació su hija. Dale, pues. Grita, patea, tirate al suelo, si es posible vos. Ah, a ver quién lo hace mejor. Eso. ¿Y qué va a hacer después? No, no iba a estar a punto, no iba a estar listo con el carro, pero iba a ir al sanatorio. Después pasan los ojos. Es que a nosotros no nos cuesta. Bueno, empieza. Vamos, ¿eh, China? Uno. Dos. Yo no hice drama, pero. Ay, ajá. Uno, dos y tres. Vaya, pues. Ella solo risa le dio. O sea, que te estaba riendo. Esa risa que sea de dolor. Vaya, pues. Si yo fuera médico, salgo yendo. No, si yo estuviera embarazada. Pronto. No, te iba a parar. Ay, sí, pues si yo ya fuera a parir. Ay, sí, pues. Ay, mi amor. Ya no aguanto. Eso no sentía cuando lo estábamos haciendo. Ay, llévame al hospital, por favor. Ya no aguanto. Juge. La ambulancia. La ambulancia, llama a la ambulancia, por favor. La ambulancia se pinchó. Pero ni siquiera entró a la cliente. O sea, que lo dejaste tirado. En el carro. En el carro. Ella me estaba a empujar. No, no, no. Batín, Marín, puede ver quién dos. No sé. A ver quién de los dos. Batín, Marín, de dos pingües. Cuca, la macra, la tinta, la feo. Yo no fui. Fue de tres, pere, pere, pere. ¿Quién fue? Ay. Yo salto. Vaya ella. Dale, que la. Súca la vea, ¿a vos te tocó? No, no, no. Yo defiendo mi cueva. Ay, alabanzo. Ay, se me rompió la fuente. Ay. 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 Ay, ay, nuestra mamá. Ay. 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 Ella se encendió. Así se mira. Ya. Ya, ya. ¿Ya estuvo? Ya estuvo, ya salió. ¿Qué fue? Fue nena. No. Parecía gato encima, la lámina estoy. Es que viste como el que saqué. Allá está el cuello, Dios estimado. Allá en la esquina estaba. Ya se hizo la obra que... Ah, no. ¿Oy la chiva? Ay, la chiva. ¿O? 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 Ay, la chiva. ¿Sabes que la chiva? Es que ya salió. ¿Ya salió o no? Ya usted, ya no puede. Dale, pues. La mochina usted puede. Eso. Es que lo que pasa es que yo no grité a usted. ¿Qué hiciste entonces? Nomás me aguanté. Sócala, ve. Ay, no. Acción. Uno, dos y tres. A ver. Ay, no. La llorona, las doce de la noche. ¿Qué sos ahí? No puedo, ustedes. Ah, para no. Paga los bomberos. Los bomberos son para apagar fuego. ¿Vas para apagar fuego? Qué pochina. ¿Usted qué trae? ¿Embarazo o fuego? Pues sí. Ay, no, ya no. Mejor que pase el arno. No, porque yo no fui. Yo no fui. O sea, yo no he pasado eso. No, es que en serio yo no hice eso, dijo. Dime que solo lo sacaste ya. Yo solo lo sacaste. A los mudos. ¿A los mudos? ¿Sí? Bueno, papá. Ay, yo vine con un nenito. ¿Qué quiere que haga? Vente a la hora. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el eco? Ahí está el... ¿No es? ¿No es? Vaya, pues. ¿Ella no está bien? ¿Quiere darle la cámara a alguien? Ah, sí. Ajá. ¿Quiere darle la cámara? ¿No le va a dar la cámara? ¿Quiere? Pero el ejemplo que nos lo dé es el papá. El futuro papá. Vaya, vaya Fernando. Bueno, Neko, te toca. Así como es bueno, papá. Así como es bueno, papá. Te digo, papá. Venga, jugá. Venga, jugá. ¿Venga, jugá? ¿Venga, jugá? Llegamos. No, ahorita. Ahorita. El primero. Tienes que pasar varios, señor. No, pero vos vas a encabezarlo. ¿Vos vas a encabezarlo? ¿Tono también? Ese tono no lo quiero. ¿Ya no hay globo? ¿Ya no hay globo? ¿Ya no hay globo? ¿Ya no hay globo? ¿No? No, usted, participe. Ay, Dios mío, Neko. No sale, Neko, Chapín. No sale. El nombre está enrollado. Aquí hay una piranetón. ¿Ah, qué bueno? Vaya. ¿Ya está? Bueno. Gracias.